¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda su amigo Eliseo Beltrán Estamos aquí en un pueblo artesano que se llama Tonalá Andamos buscando un equipo para mejorar unos platillos por ahí que queremos crear en Mariscos del Gordo Se vienen sorpresas amigos, los esperamos Bueno pues amigos, aquí estamos llegando aquí a Tonalá Es una fábrica de cosas artesanales Creadas por todos nuestros amigos mexicanos de por acá de Tonalá Ahorita me acaban de contactar y me acaban de pasar el número telefónico Vamos a contactar a la persona que nos va a mostrar el equipo que será parte de la nueva creación del Gordo Marisquero Saludos ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Eliseo Beltrán, la contacté por medio de Facebook Para ver el tema del horno Me encuentro aquí en el establecimiento Solo que está muy grande, no sé en qué área es Ok, me encuentro aquí enfrente de un trailer guinda Color guinda Ok, bueno pues muchas gracias Hasta luego, aquí les espero Bueno pues amigos, aquí ya nos contactamos con la señorita que nos va a mostrar el equipo Les cuento un poco ahí de lo que queremos crear en Mariscos del Gordo Es pues más que nada darle un toque más artesano Por ahí vamos a hacer unos platillos riquísimos Con leña ¿Qué tal amigos? Aquí vamos llegando a Tonalá Donde se fabrican los hornos Vamos a pasar al área de fabricación Donde van a observar el procedimiento De donde se está haciendo el horno Voy a quitar el cubrebocas Para que me puedan escuchar Sigan ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues voy a dejar aquí un videíto nomás Sí, está muy bien Aquí se encuentran los dueños propietarios de esta empresa Donde se dedican a fabricar lo que son los hornos Hornos a leña y gas Y gas, ¿no? Sí, viene en la convención Así es Pues aquí el chavo nos va a explicar un poco De cómo es el procedimiento Cómo es que inicia la fabricación de este horno Primer paso Bueno, el primer paso es hacer la losa Lo que viene haciendo aquello Ah, la base, ¿verdad? Sí, viene haciendo esta Nosotros le llamamos la losa Lleva varilla Y lleva concreto Esto es la figura terminada El segundo paso Pues es pegar ladrillo con ladrillo Con barro Y hasta que se forma la cúpula Ya el tercer paso Sería poner Bueno, aquí ya está recubierto Pero es la fibra Después de la fibra Se le pone barro Eso sería El cuarto paso Sí, es un punto muy importante Yo pienso en la parte de la cúpula Ya que está totalmente aislada Y no se puede Si tú llegas y pones la mano por fuera Pues no vas a sentir el calor ¿Por qué? Porque está totalmente aislada Es correcto, ¿verdad? Sí, está a temperatura ambiente Puede hasta recargarse en él No sé Y no hay ningún problema De que usted pueda tender a quemarse Bueno, pues es excelente, ¿verdad? ¿Y el siguiente paso, cuál sería? ¿El diseño? Pues ya después sigue la malla Y ponerle el concreto Ya el concreto se va secando Y hacemos la forma que queda redonda Ya de este paso sigue Ahora sí que viene siendo la decoración Ya después de la decoración Se debe soltearlo Que le ponemos su punta Aquí pues todo esto ya va detallado Después sigue el arte Va detallado Y todo lo de adentro Aquí todavía le hace falta el piso Pero de hecho ya ahorita se lo vamos a poner Y el piso como ¿De qué es lo vas a hacer? Ese puede ser Perdón Lo manotamos Viene siendo este recinto O viene piso rojo Es como piedra volcánica Esa es piedra volcánica El piso rojo Que viene siendo como ese Ese es barro térmico Ese es de barro térmico Y no tiende a reventarse Y calienta igual como se fuera Como aquí ¿Y la empresa de ustedes cómo se llama? Hornos a la leña y gas Hacienda Real Hacienda Real Así es Pues ya escucharon amigos Nos encontramos aquí en Tonalá Visitando la empresa Hacienda Real Donde se fabrican los mejores hornos a la leña y gas Ya saben Así es Nos vamos a publicidad